Preocupados están los vecinos de calle Balmaceda en nuestra comuna de San Antonio por una ciquitilla de robos que se han registrado durante los últimos días pero que durante esta madrugada afectaron principalmente a dos viviendas una en una casa de una mujer y en otra en la casa de una persona mayor de cerca de 83 años, algo que deja en evidencia por ejemplo la vulnerabilidad de este sector y recordemos también lo que pasó en el mes de febrero un par de cuadras de este lugar cuando ladrones ingresaron y también se aprovecharon de la buena voluntad de la comerciante Margarita Farías quien lamentablemente perdió la vida por parte de esta pareja de extranjeros que actualmente se mantienen detenidos pero esto da cuenta por ejemplo de lo que han tenido que enfrentar estos vecinos de este sector primero conversamos con Cindy Armijo García quien fue la principal afectada de esta historia y quien comenta como fueron esos minutos de terror que vivió durante esta madrugada cuando un sujeto ingresó hasta su vivienda ella manifestó aparentemente en estado de drogadicción en su cuerpo revisemos también entonces en este sentido lo que nos comentó alrededor de 20 para las 6 de la mañana un tipo golpeaba la puerta con su cuerpo que yo pensé que nunca una puerta tan firme como esta el tipo la iba a poder romper la rompió la sacó el marco del muro de cemento entró se escondió el tipo al parecer andaba drogado y lo único que decía era que ayúdeme me van a matar que se quería esconder y me van a matar y me van a matar era como lo único que decía y como que andaba mal drogado a mí no me hizo nada afortunadamente pero adentro revolvió todo así porque como que andaba buscando donde esconderse me encerré mi pieza porque como el tipo entró y llamé a carabinero afortunadamente no me salió la grabación y carabineros llegó casi a los 10 minutos Sinti manifestaba también la falta de patrullajes preventivos en este sector instalación de cámaras también como medidas para que puedan entregar mayor seguridad en este lugar conversamos también con el señor José Valenzuela Saavedra de 83 años quien nos comentó también estos minutos de terror que vivió durante esta mañana destacar que este ladrón ingresa primero a la casa de Sinti y posteriormente cruza la calle y es así como ingresa a la casa de don José revisemos también el testimonio que nos entregó yo estaba durmiendo y siento unos ruidos y era que me echaron la puerta abajo una sola persona era yo creo que andaba buscando plata pero sucede que me dejó el velador pues entró al dormitorio me echó las dos puertas abajo el dormitorio y la de entrada y yo pienso que andaba buscando plata porque se fue directo al al cuanto al velador y este guía cuando venía saliendo nomás empezamos a pelear y cuando caímos en medio de las dos camas se paró y salió arrancando y llegamos aquí afuera y estaban los carabineros ya esta persona además de romper la puerta principal rompió la puerta de su habitación generándose ahí un enfrentamiento entre esta persona mayor y este delincuente manifestó también don José que esta no es la primera vez que ingresan hasta su casa por ende hace un llamado a las autoridades a tener más fiscalizaciones en este sector lo que estaba faltando era más seguridad en el barrio porque mire aquí se han metido en varias partes así que yo también fuimos a reclamar nosotros a los carabineros hoy día yo aquí llevo más de 50 años más de 50 años viviendo aquí y este raro ahora empiezan en la delincuencia que empiezan a a meterse a las casas Enrique Arenas vecino del sector también informó de que constantemente en esta calle personas llegan a cortar la luz para comenzar a drogarse a beber alcohol y obviamente esto genera una sensación de inseguridad en este sector pues por eso que se han tenido que organizar como vecinos con algunas alarmas comunitarias que tienen y también con la alerta preventiva entre ellos mismos revisamos también lo que comentó este vecino del sector seguimos las mismas bueno aquí ya a la otra calle mataron a la ciudad señora Margarita don José ahora nos tocó que también por intento de homicidio la persona que ingresó anoche la alarma comunitaria nos suena mucho porque nosotros no se siente a ríe en la casa de nosotros entonces nosotros pensé en la madrugada pensamos que era la alarma del del autoprán que estaba sonando y ahí me levanté a mirar y y me vestí y cuando bajé ya había llegado recién Carabineros ahí tenemos entonces los testimonios de los principales afectados con respecto a estos dos robos que se registraron durante esta madrugada los vecinos también informaron de que dado el llamado oportuno que realizó Cindy a personal de Carabineros es que lograron llegar cuando el sujeto estaba saliendo de la casa de don José siendo detenido continuaron también obteniendo información y que desde Carabineros les informaron que esta persona tiene residencia por ejemplo en Paine pero no descartan los mismos vecinos que sean personas que han llegado a nuestra comuna de San Antonio para vivir en estos lugares es por eso que reiteran el llamado a las autoridades para colocar más cámaras en este sector y también garantizar más patrullajes para evitar que se generen nuevos incidentes como este que en este caso le pudo haber costado la vida incluso a esta persona mayor como una historia muy similar a la que pasó en el mes de febrero con Margarita Farías eso es lo que teníamos para informar a esta hora de la tarde volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM bien y continuamos con este tema porque personal de Carabineros confirmó haber detenido al sujeto que ingresó a dos hogares de la calle Balmaceda del centro de San Antonio fue el teniente Jonathan Zamorano Altamirano subcomisario administrativo de la primera comisaría de San Antonio quien se refirió a este procedimiento El día de hoy aproximadamente a las 5 de la mañana Carabinero recepciona el llamado de que una persona habría ingresado al interior de un domicilio en el sector de la calle Balmaceda motivo por el cual personal policial se traslada al lugar y una vez en el lugar una de las primeras de las víctimas nos señala que efectivamente habría ingresado un individuo el cual forzó la puerta de ingreso hacia el patio a lo cual ella sin perderlo de vista se percata que este individuo ingresa a la casa que se encuentra frente a esta al ingresar a ese domicilio este individuo rompe la puerta de ingreso y golpea al propietario del domicilio ocasionando lesiones y además de esto procede a tomarlo por el cuello con lo cual mediante la llegada del personal policial el individuo se altera y se va del lugar Carabineros logra la detención de esta persona verifica las lesiones de la segunda de las víctimas la cual nos señala que precisamente esta persona lo habría ahorcado con gran fuerza por lo cual fue trasladado a contratar sus lesiones y se dispuso que esta persona pasara a control de detención por el delito de homicidio frustrado con respecto a los patrullajes que realizan en el sector son constantes falta por ejemplo mayor dotación en este sentido bueno la dotación que tiene la unidad es la misma que ha mantenido desde a principio de año con lo cual no ha bajado en ningún momento la presencia de carabineros en el lugar y eso se puede corroborar con la llegada rápida de personal policial al lugar de hecho llegaron dos carros policiales juntos los cuales procedieron a la fiscalización y detención de esta persona pero los patrullajes en ese sector al igual que en todo el sector que tiene que ver con San Antonio se mantienen permanentemente ¿se sabe si la persona detenida tenía residencia acá en San Antonio o era de afuera? la persona tenía residencia fuera de la ciudad de San Antonio pero aparentemente habría estado compartiendo acá en el sector un sector de la ciudad de San Antonio tanque los policiales van a tener mejor